José Ángel Biel y Arturo Aliaga participaron ayer en el Pleno de la Cámara de Comercio de Teruel. La institución cameral presentó a los máximos responsables del Partido Aragonés el documento de prioridades que ha elaborado, a tener en cuenta por las distintas formaciones políticas de cara a las próximas elecciones. En cuanto al desarrollo de un proyecto locomotora para la comarca del Giloca, el consejero de Industria aseguró que ya ha iniciado los contactos para la puesta en marcha de una actividad relacionada con el sector cárnico. Estuve firmando hace unos 15 días un convenio con la Asociación de Empresarios de Calamocha donde tienen algún proyecto que nace de los propios empresarios para estudiar la viabilidad de alguna industria relacionada con la cárnica locomotora. Estamos hablando de lo que hablábamos, de hacer algo o retomar el antiguo matadero o hacer algo con homologación para exportar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Al hablar de las prioridades de la provincia, Biel hizo un llamamiento al optimismo. Claro que en Teruel hay ideas, pero no nos olvidemos cómo está la provincia de Teruel. Somos 140.000, ¿eh? Somos 140.000 y tenemos Dinópolis y tenemos Motorland y tenemos los proyectos que se están generando y tenemos unos fondos especiales que se han ido generando durante, somos 140.000. Y ahora se van a reformar los dos hospitales, el de Teruel y el de Alcañiz. Empezáis a darle vueltas y tenemos hasta aeropuerto en Teruel que tendrá una solución porque habrá una empresa en Teruel. Analizar un poco cómo están las circunstancias de la provincia de Teruel, que faltan infraestructuras posiblemente de desdoblamiento de la 232 o la conexión con Madrid, etcétera. Eso es el tema que tiene solución por la vía que os he dicho antes a los que estáis en la Cámara, el tema de la bilateralidad de la negociación. Pero yo creo que Teruel es una provincia de la que nos tenemos que sentir orgullosos, aparte de que fallen cosas. El presidente de la Cámara de Comercio volvió a recordar que defender los intereses de la provincia es una de las obligaciones de la institución que preside. Hemos compartido impresiones sobre los temas que nos ocupan y sobre la situación de Aragón. Este es el objetivo. Nosotros hemos querido estar presentes con todos nuestros representantes para decirles qué es lo que necesitamos. Como Corporación de Derecho Público es nuestra obligación la defensa de los intereses generales de la industria y del comercio. Para ello es absolutamente imprescindible tener infraestructuras necesarias, además de las mejores condiciones económicas posibles. La próxima en conocer el documento elaborado por la Cámara de Comercio será la presidenta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas.